Ley Noticias, ¿qué le parece a usted la propuesta del Gobierno Nacional de crear una ordenanza y pedir un terreno de Majes, especialmente a Spain, al Gobierno Nacional y no a Majes? Me parece acertada, en verdad. La observación de la SBN desde el año 2016, 2016 ha paralizado los actos de administración y los actos de disposición de Autodema. Y Autodema, siempre y cuando hacía consultas a la SBN, la SBN le decía, señor, le decía, tú no tienes la facultad de disponer o hacer actos de administración de los terrenos. Tu facultad y tu competencia es agrícola y energética. Esas son tus competencias. No es estar realizando actos de disposición, eso déjalo al Gobierno Nacional, es un ordenamiento territorial y con nombre propio, en el oficio, la SBN en el 2018 le dice, esos actos son del Gobierno Nacional de Arequipa. ¿Titular o entregar? La atribución. En primer término hay que definir que la atribución es del Gobierno Nacional de Arequipa y no de Autodema. ¿Y cómo es que el Estado lo entrega? El segundo tema de los actos de administración, que son la sesión en uso, los actos de disposición, ya es un tema secundario que le correspondería evaluar al Gobierno Nacional. Pero la atribución es del Gobierno Nacional. Eso lo hizo la SBN. Entonces, es un acto que los propios funcionarios de Autodema lo han felicitado al decir de que se está haciendo un orden dentro del Gobierno Nacional. ¿En temas jurídicos? ¿Por qué? ¿Dentro de la legalidad? ¿Dentro de la legalidad? ¿Cada quien con sus contribuciones? Cada quien. Y Autodema, y muchos sabemos que Autodema, cuando uno va y le solicita un terreno para proyectos, Autodema te dice, no tengo la atribución de disponer. No tengo la atribución. Y es así, taxativamente, que contesta. No tengo atribución. Entonces, la viabilidad de esa ordenanza es de orden normativo. ¿Pero quién debe? Autodema dice, no tengo atribución. ¿Quién debe tener? Por eso te digo, esa ordenanza es de orden normativo. La SBN siempre ha dicho, es del Gobierno Nacional. Ahora, a través de esa ordenanza, se ha puesto ese orden normativo y es el Gobierno Regional. A partir de ese proyecto de ordenanza, a partir de la publicación, tiene que el Gobierno Regional realizar los actos de transferencia de disposición e iniciar. El tiempo es corto, definitivamente, para esa gestión. ¿De tomar los terrenos? Esto va a ser a largo tiempo, a largo tiempo, ¿no? No es un tema de tomar los terrenos. Hay muchos agricultores que han fallecido. Hay muchos agricultores que tienen sus serias, o sea, cortados de parcelas, que no tienen agua, que efectivamente el proyecto de imágenes solamente les ha dado, no les ha dado para vivienda, no les ha dado para sus establos, y han tomado un... Un heriazo, un avance. Un heriazo. Y ese heriazo, automáticamente lo otorgaban en Ponte Privenda. Eso es lo que se ha paralizado. Y ahora, el Gobierno Regional tiene que evaluar esos actos de disposición y otorgárselo. Pero para esos actos de disposición, el 221 del Decreto Supremo 08-2021 que hace abril, se necesita opinión legal del área de asesoría y opinión de la SBN. O sea, si el Gobierno Regional va a querer vender a un agricultor posicionario... Puede vender. Puede venderlo por posesión. Forma subasta o entrega o venda directa. Venda directa a través del 222. Lo que tendría que hacer es remitir el expediente al SBN. Eso te dice la norma. La propiedad. Un informe legal y... ¿Cómo se llama? Y opinión mingulante, recién se hace el acto de disposición. ¿Y cómo queda el distrito con sus propiedades? El tema del distrito no... No estamos hablando de áreas urbanas. Urbanas de 6.000 por ciento. El Gobierno Regional no tiene facultades contra áreas urbanas. O sea, el señor Petro presentado contra Aspeín, la propiedad... No parece cierto sector. ¿Se puede, procede o no procede? Bueno, equivocadamente se está transgrediendo. El tema es de orden, de facultad. No es contra alguna asociación... Esos actos se verán. Es un paso a seguir. Después se evaluará. Pero aquí es un tema de orden. ¿Quién tiene la facultad según la SBN? Gobierno Regional. Lógico. Y eso es lo de quedarse claro. Mientras tanto, el autodema no puede, no podría hacer actos de entrega. No puede. Ni realizar subastas. Ni vender. Ni vender. Nada. Y se ha vendido. Y mientras tanto, ¿quién aprovecha esto? Vázquez Díaz. Los terceros. Los terceros. Lógico. Entonces, no hay planificación de vivienda. ¿No cree usted que de repente Autodema debe recuperar primero los terrenos, no que esté litigio con vasquerías o con otras asociaciones o con otras viviendas? Sí. Ese es un acto de procuraduría. Entonces, las cosas en orden. Procuraduría tiene que actuar contra los que están invadiendo terrenos, efectivamente. ¿Cuántos? Pero los que tienen el terreno en posesión, como muchos agricultores. ¿Erias o este avance? Exacto. Que es casi la razón de justificación donde Autodema se ha paralizado. Se ha paralizado enormemente. Entonces, yo la veo acertada. ¿Cómo ve la moción de señor Beto Bernal? Dependiendo la ordenanza. Es lo regular, ¿no? ¿Urbano o eriazos? No, no, es que el tema es, el tema son eriazos, el tema es rural. No es distrito. Equivocadamente, el arquitecto, arquitecto René Cáceres, el alcalde, está llevándose por emoción y cree que hay una afectación. Con decirte nomás, amigo caballero, el plan de desarrollo urbano aprobado en el 2016, este año, veis, en el plan de desarrollo urbano vemos todo el tema urbano y la expansión urbana de proyección. ¿A dónde quieres expandirte urbanamente? No hay, no hay. Ha fenecido este año y tenemos bastantes viviendas que están ocupando las casas, parcelas aquí nomás en la 9 de octubre. Y la afectación en uso no se avanza. No hay cambio. Hay que hacer esa proyección a 5 años. Eso es lo que debería avanzar primero. ¿Cuál es tu expansión urbana? ¿Quieres irte a aspeir? ¿Quieres irte a tal? ¿Quieres irte a...? ¿Avance en el plan de desarrollo urbano documentalmente? Entonces, eso es lo que le falta, ¿no? Gracias, Sergio.